Cientos de peligros amenazan con destruir nuestro planeta cada día. Muchos de estos peligros son causa de la naturaleza o el universo. Sin embargo, el hombre no se queda atrás como parte de este peligro inminente, siendo uno de los mayores riesgos para nuestro planeta. ¿Te intriga saber de qué manera y qué tan pronto podría acabar el mundo? Pues quédate hasta final del vídeo para averiguarlo. Esto es Lado Oculto, y hoy veremos 5 peligros que pueden causar el fin del mundo antes de lo que crees. Comencemos. Conflicto nuclear Desde aquel momento en que cayeron las primeras bombas nucleares en Japón, específicamente en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, la humanidad no ha dejado de aumentar su armamento nuclear por varios cientos de veces. Hoy en día, se han logrado varios avances en la industria tecnológica y la ciencia, llegando así a crear explosivos completamente escalofriantes, al punto de ser incluso mil veces más poderosas y destructivas que los lanzados en aquel entonces. Una de ellas fue lanzada el 14 de agosto del 2019 en la agencia nuclear Rosatom de Rusia, que tras una prueba nuclear fallida, 5 científicos y 2 militares perdieron la vida durante esta temible explosión. Y más de 180 mil personas fueron afectadas con la radiación gamma, marcando 14 veces más radiación que la de una persona normal. Y esto, a pesar de encontrarse a más de 50 kilómetros del desastre. Si un gran conflicto nuclear se desatara en la actualidad, lo cual podría ocurrir basándonos en los constantes conflictos entre países como Rusia, Corea del Norte, Estados Unidos o el más oído a día de hoy, Israel, lo más probable es que esto conlleve a la extinción de la raza humana, o incluso de nuestro planeta por completo. Desastres naturales La humanidad ha tenido que convivir con desastres naturales a lo largo de toda su existencia. Los principales y más temidos por la mayoría de las personas son los terremotos, que día a día se manifiestan en mayor o menor magnitud constantemente. El terremoto medido más grande hasta la fecha ocurrió en la localidad de Valdivia, Chile, con una magnitud de 9.5 grados en la escala de Richter. Valdivia se hundió 4 metros bajo el nivel del mar y provocó la erupción del volcán Puyewe. El sismo fue percibido en gran parte del cono sur y en diferentes partes del planeta, debido al tsunami que se propagó por todo el océano Pacífico, llegando hasta localidades de Hawái y Japón, ubicadas a miles de kilómetros de distancia. Este terrible acontecimiento provocó la muerte de más de 6.000 personas y 2 millones de damnificados. Hoy en día, hay muchas especulaciones sobre un megaterremoto, el conocido Vig One, que los científicos esperan ocurra en California por la falla de San Andrés. Imagina si un terremoto de una magnitud de 10 grados o superior llegara a suceder. Sería un caos total y una verdadera desgracia histórica, ya que incluso si este terremoto ocurriera, se cree, podría provocar la erupción del volcán Yellowstone, un megavolcán que se encuentra con actividad desde hace ya varios años, lo que duplicaría los daños a nivel mundial al generar una reacción en cadena de terremotos y activaciones volcánicas. Agujero Negro Una de las cosas más aterradoras, desconocidas y abundantes del universo son los agujeros negros, una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar un campo gravitatorio tal que ninguna partícula de materia, ni siquiera la luz, puede escapar de ella, lo que los hace casi imposibles de detectar. Aunque aún así, hace unos años, varios científicos de distintas partes del mundo trabajaron enormemente por dos largos años, utilizando observaciones del Levent Horizon Telescope para poder obtener la primera imagen de un agujero negro. Ubicado en la galaxia M87, un gigante colosal que es 6.500 millones de veces más masivo que nuestro Sol, algo completamente fuera de nuestra imaginación. Pero ahora la pregunta es, ¿podría la Tierra caer en uno? La respuesta corta es que sí. A pesar de los miles de años luz que separan la Tierra de la mayoría de agujeros negros más cercanos, no se puede descartar al 100% que nos aproximemos a uno en este mismo instante. 1. Asteróide gigante En el enorme vacío del espacio, hay muchas amenazas que podrían acabar con nuestro planeta. Una de ellas son los asteroides. Un cuerpo celeste rocoso que pueden variar entre los 1.000 kilómetros del más grande, hasta rocas de apenas algunos metros. Uno de los asteroides más recordados es el que provocó la extinción de los dinosaurios, un asteroide de más de 130 metros que impactó contra la Tierra hace más de 66 millones de años. Este asteroide provocó múltiples terremotos en el planeta Tierra y centenares de erupciones volcánicas, como también la extinción de la vida predominante de ese entonces. Los científicos denominan este día como el peor día en la Tierra. Estos últimos años, la NASA ha detectado varios asteroides que podrían llegar a significar una amenaza para la Tierra. Dos de los más recientes son el 2020 QL-2, con un diámetro de 120 metros, y el temido Apophis, considerado uno de los más peligrosos para la civilización. Observaciones indican que este tiene una probabilidad relativamente alta de colisión con la Tierra en el año 2029. Con un diámetro de 190 metros, el equivalente a dos canchas de fútbol, se estima que si este titán llegara a colisionar con la Tierra, desataría una explosión de 5.000 megatones, formando un cráter de al menos 5 kilómetros y desataría incendios en un radio de 50 a 70 kilómetros. Siete segundos más tarde, un terremoto destruiría todos los edificios en un radio de 30 a 40 kilómetros, y para culminar, se generarían tsunamis de más de 150 metros de altura, y probablemente provocaría la activación de una gran cantidad de volcanes debido a su fuerte golpe. Donde sea que caiga este asteroide, provocaría daños irreparables a nuestra sociedad. Recuerda que los dinosaurios se extinguieron con un asteroide incluso más pequeño. Invasión extraterrestre Hace mucho tiempo que la humanidad se ha preguntado si estamos solos en el universo. A los egipcios, por ejemplo, se les suele vincular con extraterrestres, por razones como el Papiro de Tuli, el documento apócrifo que describiría la aparición de platillos voladores durante el mandato del faraón Tutmosis III. Si bien hasta día de hoy, las grandes agencias como la NASA no confirman aún su existencia, ya tenemos casos comprobados tales como los videos desclasificados por el Pentágono unos años atrás. Donde podemos apreciar claramente objetos voladores no identificados avistados por pilotos del Ejército de los Estados Unidos. Sin ir más allá, a día de hoy es difícil encontrar a una persona que no haya experimentado algún caso de avistamiento OVNI. Pero las preguntas que aún nos quedan son, ¿Nos están ocultando su existencia? ¿Serán pacíficos o estarán buscando recursos en nuestro planeta? Ya que de ser así, tienen la tecnología suficiente para que en el caso de planear una invasión, acaben con nosotros en cosa de segundos. ¿Y tú, cómo crees que ocurrirá el fin de los tiempos? ¿Conoces más razones por las que podría ocurrir? No dudes en dejarme tus respuestas en los comentarios. Como mencioné en un comienzo, nuestro mundo está expuesto a muchas amenazas mortales día a día. No obstante, aunque parezca difícil que estas cosas ocurran, siempre habrá una probabilidad, ya sea grande o mínima, de que el mundo como lo conocemos acabe de un momento a otro. Antes de acabar el video, quiero dejar unas aclaraciones. Este video es de carácter meramente curioso e intrigante. Basado en datos obtenidos de internet, se llega a guiones que logren captar la atención del espectador. Mas no es nuestra intención asustar ni alarmar en ninguno de los casos. Espero que este video te haya gustado, debido a que ya hemos llegado a su fin. No olvides dar like, dejarme un comentario y suscribirte para más videos como este. Sin más que decir, nos vemos del lado oculto. Gracias. 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 Gracias.